Citi Banamex advirtió que la economía mexicana enfrenta riesgos de recesión asociados con la implementación de las políticas públicas y la forma en la que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta los retos que surgen diariamente. Frente a esta posibilidad, la institución financiera prevé que el Banco de México inicie en junio un ciclo de recortes a la tasa de referencia. Por lo pronto, la Junta de Gobierno del Banco Central decidió ayer hacer un alto y dejarla en 8,25%. Sube riesgo de recesión. Alerta Citi Banamex para Citi Banamex. Los riesgos para México este año no son del tipo de balanza de pagos, sino que se relacionan con posibilidades de recesión, es decir, una desaceleración aún mayor de la actividad económica, lo que usualmente tiene efectos deflacionarios que dan pie a una política monetaria más laxa del Banco Central. De hecho, la institución privada redujo de 1,7 a 1,4% su escenario de crecimiento para el Producto Interno Bruto, PIB. Esta es la tasa de crecimiento de cierre de año más baja desde 2009. Entre los riesgos que identifica Citi Banamex está la manera en la que la nueva administración ejecuta las políticas, pero sobre todo la manera en que toma decisiones en el día a día. Un caso ilustrativo es el de los esfuerzos de la administración de AMLO para combatir el robo de gasolina con una estrategia cuestionable por razones como el costo estático de optar por una forma menos eficiente de transporte de combustible, el choque negativo de oferta a la economía que ya se espera impacte negativamente al crecimiento en el primer trimestre del año. Otros choques de oferta en los pocos días que lleva la administración como los bloqueos a las vías del tren en Michoacán y huelgas en el noreste del país contribuyen a esa tendencia. En el mismo sentido, la Junta de Gobierno del Banco de México, Bansico, anticipa que en esta primera etapa del año la actividad económica muestre una desaceleración importante, tal como ocurrió desde el último trimestre del año pasado. Esto, dice el Banco Central, debido a un menor ritmo de la economía global, a cierta debilidad de la demanda interna y a factores de carácter transitorio que podrían afectar al crecimiento del primer trimestre del año, como los asociados a la distribución de combustibles e interrupciones en vías de comunicación. Este jueves, con dos nuevos integrantes en su Junta de Gobierno, Gerardo Esquivel y Jonathan Giz, ambos propuestos por Andrés Manuel López Obrador, el Bansico decidió mantener la tasa de referencia en 8,25%. Ayer mismo, el INEGI dio a conocer que el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC, registró en enero su menor nivel en dos años, al ubicarse en 4,37% anual. El Banco Central consideró que si bien los riesgos inflacionarios han disminuido continúan en niveles elevados.